bueno amigos pues muy buenas noches estamos en su programa hoy vamos a hablar acerca de ya hemos hablado en algunos de estos programas acerca de Jacobo Greenberg, Jacobo Greenberg aquel gran científico mexicano que fundó el Instituto de Estudios de la Conciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México y que tuvo en algún momento grandes avances en cuanto a disciplinas que no eran muy tocadas en esa época él estuvo, Jacobo Greenberg estuvo haciendo algunos trabajos muy interesantes sobre lo que él le llamaba el potencial transferido es decir estaba, él hablaba sobre la telepatía y buscaba la forma de comprobar que había posibilidades de transmitirse telepáticamente los pensamientos el potencial transferido decía él de una persona a otra, la comunicación telepática ya lo hablamos en uno de los programas que está en nuestro canal en YouTube, en enigmas y paradigmas del siglo XXI con una de sus asistentes, una de las asistentes que estuvo con Jacobo Greenberg en el laboratorio de estudios de la conciencia, Jacobo Greenberg desapareció en 1994 de una manera muy misteriosa nunca se supo que sucedió con él en ese año que fue bastante complicado, bastante crítico en el sentido político en nuestro país y que hubo grandes conflicto en ese tiempo, en ese momento bueno aquí nos hace una pregunta, buenas noches a Carlos Ramos que está con nosotros ¿qué se especula fue de él tras su desaparición? pregunta Carlos Ramos bueno pues, hay tres teorías hay un libro muy interesante que se llama Alicia en el país de la conciencia precisamente escrito por estos personajes estas tres personas que estudiaron con Jacobo Greenberg en el laboratorio escribieron este libro donde una de las teorías es que los norteamericanos vinieron por él para que trabajara con ellos en este tipo de asuntos digamos en el sentido paranormal entre comillas de asuntos que no eran muy tratables en ese tiempo pero que estaban en boda, que estaban de moda en otro caso también se especula que Jacobo Greenberg fue silenciado por el sistema en ese tiempo él tenía una amistad muy peligrosa en aquel tiempo una amistad muy cercana a la gente de poder él estaba muy relacionado con el presidente Echeverría etcétera, etcétera desde mucho tiempo antes se especula también por esas cuestiones y se habla de muchas otras cosas de que también algunos tienen la teoría de que desapareció porque logró abrir un portal y se fue por ese portal entró a una dimensión distinta Jacobo Greenberg hoy vamos a hablar de unos de su experiencia de parte de la experiencia que este hombre tuvo con relación al chamanismo él escribe una serie de libros me parece son siete u ocho libros que se llaman los chamanes en México y que también son conocidos como la psicología autóctona mexicana él menciona en este libro que nosotros los mexicanos somos gente que le damos poco valor a las cosas mexicanas aunque hemos tenido y seguiremos teniendo y desde hace mucho tiempo personas, personajes de gran capacidad intuitiva y de gran inteligencia son los chamanes los chamanes de México él habla de Pachita Guerrero en estos libros habla de Pachita Guerrero es una de las curanderas más visitadas en los años sesenta, setenta que hacía curaciones increíbles también habla de los graniceros de Morelos de Don Lucio hoy vamos a hablar sobre ese capítulo de la historia de Jacobo Greenberg cuando visita vamos a hacer una serie de cápsulas donde vamos a hablar de algunas de sus experiencias con los chamanes hoy vamos a hablar sobre este hombre sobre Don Lucio y como lo conoce Jacobo Greenberg empieza a investigar sobre la psicología autóctona empieza a investigar sobre estos personajes que son de una de una extraordinaria capacidad les decía de inteligencia y de una gran capacidad de intuición son hombres de conocimiento se les conoce ustedes seguramente habrán escuchado esto de hombres de conocimiento con en el libro de las enseñanzas de Don Juan que escribió Carlos Castañeda que bueno porque al no existir en inglés la ñ le pusieron Carlos Castañeda pero era Carlos Castañeda en realidad era de origen peruano que estudió en Estados Unidos y hizo su tesis sobre venía a hacer una tesis sobre epokería y conoce a Juan Matus y escribe las enseñanzas de Don Juan un libro que se volvió de culto bueno pues Jacobo Grimberg estuvo haciendo el trabajo de campo con lo que son los chamanes y conoce a Don Lucio él se va a Morelos donde hay gente que se dedica a buscar la manera de modificar el clima es decir de evitar las tormentas y todo tipo de cosas a fin de lograr que las cosechas sean mejores siempre lo que buscan los chamanes en lo que Jacobo Grimberg recolectó de información en lo que Jacobo Grimberg investigó y que manifiesta en este tratado de los chamanes en México que les decían parece que son siete libros dice Grimberg que los chamanes siempre buscan tener conocimiento para ayudar a las demás personas entonces Don Lucio era uno de los graniceros de Morelos y Jacobo Grimberg bueno pues comienza a lo visita comienza a estar con él comienza a platicar con él va interrogándolo va buscando respuestas a las a las preguntas que él tiene que hacerle a este chaman y Don Lucio le va practicando que la gente que logra tener esta capacidad de modificar el clima de manejar las tormentas y todo eso es gente que en algún momento fue atravesada por un rayo fue herida por un rayo que tiene que caer en un rayo atravesarlo y si sobrevive a ese contacto agresivo con un rayo de forma natural bueno pues en esos momentos logra adquirir los poderes para poder modificar el tiempo entonces esas son las confesiones que Don Lucio le va haciendo a Jacobo Grimberg él le pregunta cómo se obtienen estos poderes y él le dice bueno pues es que la gente que es tocada por un rayo adquiere estos poderes y si es que sobrevive luego él le comenta que tuvo que trabajar con los con los famosos hombres del tiempo Jacobo Grimberg pues no se explica qué son los hombres del tiempo obviamente no sabe qué son los hombres del tiempo los hombres del tiempo a decir de Jacobo Grimberg bueno al narrar aquí Jacobo Grimberg dice que Don Lucio le cuenta que estos hombres del tiempo son los que arreglan todas estas cuestiones dice le preguntó que que hacía que que hizo cuando estuvo con los hombres del tiempo le dijo que allá en la dimensión donde trabajan estos hombres del tiempo todos son iguales todos somos iguales le dijo Don Lucio y y más más allá entre los del tiempo se trabaja en igualdad aunque siguen existiendo los colores le dice Don Lucio cuando lo empieza a interrogar Jacobo Grimberg dice en que se trabaja le pregunta y bueno pues Don Lucio le empieza a hacer una descripción de en que trabajan estos hombres del tiempo le dice Don Lucio que existen muchos trabajos que que no que le va a contar algunas de las cosas que él hizo que él vio le dice que en el primer año que estuvo trabajando con los hombres del tiempo caminaba por los rebaños de un lado hacia otro llevaba los rebaños de un lado hacia otro como si fuera un pastor pero en otra dimensión no estamos hablando de una dimensión física estamos hablando de una dimensión espiritual de otras dimensiones ahí le dice en un minuto en una caminata hacíamos una caminata de México a Estados Unidos donde dice Don Lucio estamos hablando del estado de Morelos que tiene una distancia bastante grande físicamente con Estados Unidos pero en esta dimensión de la que habla Don Lucio con Jacobo Greenberg no tiene prácticamente más que un minuto no les toma más que un par de minutos llegar de México a Estados Unidos imaginen si ustedes traten de imaginar es como en un sueño como cuando uno está en un viaje astral le dice vigilábamos las nubes los relámpagos y dábamos vueltas le dice alrededor del mundo alrededor del mundo fíjense la expresión cuidando y cambiando el rumbo de las tormentas es decir ellos estaban como como una especie de trabajadores en una dimensión donde podían modificar los cambios de los cambios climáticos de las tormentas en el segundo año le dijo que estuvo trabajando también en la tierra y aprendiendo a reconocer las semillas y a plantar y a cosechar le dice hoy sé cómo cuidar el maíz el trigo el frijol le explicó las habas todo lo que se puede plantar le explicaba Don Lucio a Jacobo Greenberg después le dice que en el tercer año conoció los rebaños y sus pastores los rebaños que eran de todos colores imagínense les digo es como una especie de viaje astral y el primero de ellos es el blanco y ese somos los mexicanos es decir desde desde esa perspectiva de aquel mundo donde le está narrando que estuvo Don Lucio a nosotros nos toman como rebaños prácticamente ya él había Jacobo Greenberg había estado en una reunión en Tepoztlán en la cual un arqueólogo alemán le había definido la tesis de que México había sido visitado por todas las civilizaciones por muchas civilizaciones mucho antes de que Colón llegara a América y le había preguntado Jacobo a este a este arqueólogo alemán si eso significaba que el mexicano actual era un producto de todas las razas es decir nosotros somos un producto de diversas etnias de diversas razas no somos simplemente un no somos simplemente unos digamos no no estamos aquí nada más por una por ser la mezcla o el mestizaje que se nos dice se habla de que ya había habido muchas razas aquí y aquí nos refiere nos pregunta también Carlos Ramos que si es una descripción de un mundo etérico si efectivamente es la descripción de un mundo que está más allá de la comprensión de lo de lo digamos de lo este de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros imaginamos como como realidad de lo que nosotros creemos que es la realidad porque en realidad ahora sí que en realidad la realidad que es muchas veces nos hemos preguntado y bueno pues estamos aquí en este en este momento en este tiempo en este lugar hablando de estas cosas pero no sabemos si este es realmente este es este es parte de la realidad nosotros no somos la realidad completa no 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 pertenecemos a la realidad completa somos simplemente actores en una en una en un segmento en un médano de realidad esto es lo que estos son otros mundos a los que la percepción o la búsqueda de nuevos estados de percepción llevó a